Hola, ¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, pues estamos transmitiendo en vivo aquí por la calle Independencia entre Pesqueira, Pesqueira y Uruguay en Cocorid, donde pues alrededor de las 12.05 o 12.10, más o menos 12.05, 12.10 de este miércoles una persona de nombre Guillermo fue privada de la vida con proyectiles de arma de fuego. En el lugar, pues ahí se habla de que hay por lo menos alrededor de 20 casquillos de calibre 40. Fue privado de la vida aquí en el centro de la comisaría, en la comisaría de Cocorid, otro ejecutado. Este es ya el número 39 del mes de, el 39 del mes de abril y el segundo de este día, fíjense, en menos de, como a las 11.30 se hizo el hallazgo del otro cuerpo allá en Estación Corral y ahora aquí, este, se localiza pues un hombre fue, entraron unos individuos y pues privaron de la vida Guillermo de 50 años de edad, Guillermo, así es, de 50 años de edad, aquí, aquí en el trasfondo de su domicilio, ahí al fondo se miran los elementos de la policía, ahí quedó el cuerpo de Guillermo de 50 años de edad, así es. Así que, pues ahí está, este, sigue la violencia interminable, incontenible en lo que es en la comisaría de Cocorid. Sí, es, fíjense, nada más que tristeza, hay otra ejecución más, llegamos ya a 39 en el mes de, en el mes de abril, llegamos a 39, ahí vamos, llegando otra vez, caminando rumbo a los, a los 50, ahí vamos, ahí vamos otra vez, ¿verdad? Esto es acá en la calle Independencia, en la calle Independencia entre Uruguay y Pesqueira, esto es en el centro de la población de Cocorid Sonora, en la guayabera, población de Cocorid, aquí pues un hombre fue atacado, fue perseguido por sus emisarios hasta el fondo, allá del patio de su casa, este, así es, mis amigos, pues así está la situación, mis amigos, gracias por estar con nosotros, ahí está al fondo, se mira, quedó el cuerpo de Guillermo de 50 años de edad, Guillermo, ¿verdad? Así es, Guillermo es la persona que fue privada de la vida, aquí en, es aquí en lo que es la comisaría de Cocorid, otro ejecutado, esto se dio alrededor de las, poco antes de las 12.10 del mediodía, ¿verdad? Aquí en el traspatio de su casa, ahí lo privaron de la vida, así es, Guillermo, de 50 años de edad, Guillermo es la persona que fue privada de la vida, se dice que hay alrededor de una veintena de casquillos percutidos, calibre 40, ahí por lo menos, eso indica que por lo menos hubo dos tiradores, o sea que hubo dos ejecutores aquí en este lugar, por la calle Independencia, Independencia entre Pesqueira y Uruguay, en el centro de la comisaría de Cocorid, Sonora, donde sigue, pues, en la muerte, sigue, sigue, este, caminando, rielando, ¿verdad? Con toda la impunidad del mundo, así es, también, pues, allá, este, allá en Estación Corral, pues, se localizó otro cuerpo de un hombre de unos 30, 35 años, camisa blanca, pantalón de azul o negro, pantalón azul de mezclilla, tiene las manos atadas y los pies atados, así es, mis amigos, en eso se dio, el hallazgo se dio alrededor de las once y media, allá en Estación Corral, como unos, como a un kilómetro, unos 800 metros, hacia donde están las vías del ferrocarril, más o menos de donde está la estación del ferrocarril, rumbo a la Loma de Huamuchin, así fue allá, aquí es, en el centro de la comisaría de Cocorid, un hombre, pues, de 50 años, Guillermo, fue privado de la vida por sujetos no identificados que penetraron hasta el patio de su casa, lo siguieron hasta el traspasio de su casa, y aquí terminaron con su vida. Así es, antes de mediodía, ya habíamos, teníamos ya dos muertes, dos muertes aquí en el centro de la comisaría de Cocorid, mis amigos, qué tristeza que esto siga avanzando, pues, la muerte, siga avanzando las ejecuciones, las agresiones armadas, y las autoridades no tienen para cuándo, de ahí que se ha insistido mucho en que ya es hora que intervenga la federación, la federación se haga cargo de esta situación que prevalece en el tema de la inseguridad. Ya salimos en el ranking mundial como la cuarta ciudad, Cajeme, el cuarto municipio más violento del globo terráqueo, si es del mundo, vaya, para que se den cuenta, es el cuarto municipio más violento hasta ahorita, ¿verdad?, al paso que vamos, dicen que el capitán Tarango va a estar aquí hasta que no llegue al primer lugar, fíjense nomás, qué buen objetivo, eso es lo que dice, ¿no?, es lo que estaba leyendo en las redes sociales, y pues así está la situación. Gracias a Gustavo Jesús Velázquez, de allá de Tijuana, Baja California, la gente que está conectada con nosotros, mil gracias, estamos transmitiendo en vivo, las autoridades de la fiscalía, pues están allá en Estación Corral, donde pues están haciendo el levantamiento de un cuerpo sin vida de un hombre de unos 30, 35 años, camisa blanca, también pues que fue encontrado con las manos atadas y los pies igual maniatado, ¿verdad? Así la situación, mis amigos, así que sigue la violencia circulando, sigue la violencia creciendo y agigantándose en el municipio de Cajeme, ahora es en la comisaría de Cocor y cuando no es aquí es allá, pero el problema es que no tiene para cuándo terminar tanta violencia, así se vive pues lamentablemente en el municipio de Cajeme, al paso que vamos, pues sí, vamos a llevar ya al siguiente, la bomba a ser el tercer lugar a nivel mundial. Ahí Guillermo es la persona aquí, Guillermo fue la persona que se encuentra sin vida tras ser atacado con proyectiles de arma de fuego, se habla de al menos unos, ¿qué será? 20 casquillos, se dice que son los que se localizaron alrededor del cuerpo sin vida de este hombre, ¿verdad? Así que vamos por el número uno, dice Miguel Ángel Soto, ánimo, dice, bueno, pues, ¿qué podemos decirle, mis amigos? Sigue la violencia inacabable en Cajeme, sigue lo que sí, pues, se están terminando las vidas, se están terminando, cada día es peor y cada día es más grave, más complicado la crisis de inseguridad que prevalece en el municipio de Cajeme. Así que, 12-10, se reportó, pues, se reportaron detonaciones con armas de fuego, después se reportó una persona lesionada y finalmente se confirmó que esa persona ya había dejado de existir. Así, así, así se vive, mis amigos, acá, en, en el, acá, en lo que es el municipio de Cajeme, ¿verdad? Así que así está la situación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mis amigos, gracias, pues, aquí estamos en la calle Independencia, entre Pesqueira y Uruguay, en el centro de la comisaría de Cocorid, donde poco después de las 12 horas del mediodía, pues, fue privado de la vida una persona, una persona que se encontraba en el, en su vivienda, fue seguido hasta, hasta la parte posterior, hasta el traspatio, por sujetos no identificados, que le dispararon en cerca de 20 ocasiones con pistolas calibre 40, esto de acuerdo a los casquillos que se localizaron, que tienen, que están dispersos en los alrededores del cadáver de este hombre, que se convierte en la víctima número 39 de el mes 39 del mes de abril. Fíjense, nada más, qué tristeza que esto ocurra a plena luz del día. Así es. Gracias, gracias. Este, pues, así la situación allá también, como les decía, en Estación Corral, otra persona también, pues, que estuvo a punto de ser sepultada, fíjense, a un ladito del camino de esa brecha, donde estuvimos transmitiendo allá, donde también hace bastante calor, ya se siente, pues, es que ya estamos en, prácticamente ya estamos en la víspera de mayo, cuando empieza el calor ya a reciar, y luego junio, ni se diga, ahí viene, pues, ya tenemos encima, la, ya tenemos encima al demonio del calor, ¿verdad? Así que, pues, hay que andar bien abusados, porque por un lado tenemos, pues, todavía la amenaza del COVID, pero, pues, dicen que el calor, el calor, de alguna manera, destierra, destierra al COVID, ¿verdad? Así que, pues, así está la situación, mis amigos. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguir en nuestra transmisión. Estamos acá en la calle Independencia, entre Pesqueira, entre Pesqueira y Uruguay, en el centro de la comisaría de Cocores, donde un hombre de nombre Guillermo, una persona de nombre Guillermo, de 50 años de edad, fue, pues, fue privado de la vida. Así es, sujetos no identificados, llegaron a su casa y se introdujeron hasta el patio, donde lo siguieron, hasta acabar con su vida. Así se vive, pues, lamentablemente, en, en, así se vive el ambiente en Cajeme, con una, con una tremenda hostilidad, ¿verdad? Con unas muertes, con una ola de muertes que no tiene para cuándo terminar, no tiene para cuándo terminar. El presidente de la República ha dicho que Cajeme está en graves aprietos en el tema de la inseguridad y, pues, este, ¿qué le podemos decir nosotros si todos los días no hay día? Anoche mi compañero Marcos Joel estuvo transmitiendo sobre el hallazgo de el cuerpo de una persona, ¿verdad? De una persona que era de Villabonita y que fue encontrado allá en el callejón República de Chile, entre doscientos y las seis de abril en el centro de Ciudad Obregón. Esto fue anoche, esto fue anoche allá en el centro de Ciudad Obregón. Gracias por estar con nosotros, Medios Opsom, como siempre, cumpliendo con el deber de informarles, cumpliendo con la responsabilidad de mantenernos al tanto de todo lo que conteste, de todo lo que ocurre. Estamos acá, pues, en el callejón Independencia, callejón Independencia, no es callejón Independencia, perdón, calle Independencia, entre Pesqueira y Uruguay, en el centro, en el centro de la comisaría de Cocorid. Así es, tremendo lo que se vive aquí, pues, en lo que es esta comisaría. Estación Corral también le corresponde a Cocorid. Pues ahí están las autoridades policiacas tomando nota, documentándose en espera de que llegue personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que haga, pues, el levantamiento, que haga, que haga los procedimientos legales para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida de este hombre, de esta persona de nombre Guillermo. Gracias, mis amigos. Pues qué tristeza, verdad, tan grande, qué dolor tan grande para la familia. Así es, ya están los elementos, los elementos de la AMIC, también están ahí ya, verdad, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, ahí están también tomando nota, verdad, están los elementos de la AMIC, también de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Ya no deben de tardar los elementos de los personales de servicios periciales de la Fiscalía Estatal. Qué lamentable que sigamos en este ambiente de muerte, de dolor, de duelo, en las calles de Cajeme, y más que nada en los hogares, pues, de este municipio, cada vez más socavado, cada vez más, este, convulsionado por tantas muertes, por tantas hostilidades criminales. Policías municipales, pues, ya están documentándose sobre este nuevo asesinato que viene siendo el número 39 del mes, del mes de abril, del mes de abril. Gracias, mis amigos, ya nos vamos, verdad, está haciendo bastante calor, ya nos vamos, así que ejecutan a Guillermo de 50 años de edad, con bastantes, tiene bastantes disparos, tiene bastantes impactos de bala, y este, más de cerca de una veintena. Gracias, ya nos vamos, con permiso, cuídese, que esto está cada vez peor, cada vez está más difícil lo que está sucediendo en nuestro municipio, cuando no es aquí, en el centro de las ciudades, en Cocorid, es en cualquier colonia de Ciudad Obregón, pues, ahí está, en espera de que llegue personal de servicios periciales, está personal de la AMIC, que ya ellos se hicieron cargo de la escena de este asesinato, aquí, en la calle Independencia, en Tepesqueira, y Uruguay, en el centro de la comisaría de Cocorid, donde a las 12.10, reportaron, reportaron inicialmente detonaciones, y después de las detonaciones, una persona lesionada, y finalmente, pues, una persona sin vida, una persona sin vida. Qué lamentable, qué tristeza, que las familias sigan enluteciéndose de esta forma, tan cruel, ¿verdad?, tan atroz, con tantas y tantas muertes, pues, así, bajo la llamada ley del plomo, ¿verdad?, eso es precisamente lo grave aquí en el municipio de Cajeme. Con permiso, muy buenas tardes, provecho que Dios Padre se quede con ustedes en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, ¿verdad?, bendiciones para ustedes, y que no se olvide de nosotros, que andamos también acá, en al filo de el peligro, con tantas cosas, Dios mío, que tenemos que enfrentar, pero lo hacemos con gusto, para, este, pues, para, para informarlos, para mantenerlos informados. Gracias, mis amigos, ¿verdad?, ya nos vamos, con permiso, hay una persona ejecutada, otra más, la número treinta y nueve del mes de abril, aquí, en el centro de la comisaría de Cocorit, gracias, con permiso.